¡Se sienten! ¡A favor, Estado de Francia! ¡Se sienten! ¡A favor, Estado de Francia! ¡Una por la una, dos, tres! ¡Chiquitimuna, la digno, va! ¡Chiquitimuna, la digno, va! ¡A la digno, a la paz! ¡A 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 la paz! Muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes, compañeros, compañeras, que el día de hoy nos acompañan en este foro tan importante. De antemano, saludo con respeto a todo nuestro presidio, dirigentes, algunos que ya nos conocemos de hace mucho tiempo y que no teníamos el gusto. Mis saludos para todos ustedes. Soy el secretario general de la Asociación de Trabajadores y Empleados de la Andalucía de la Construcción, Transportación y su Transportación en General. Mucho gusto con todos ustedes. Y bueno, quiero agradecer la invitación, diputada, muy amable, ¿sí?, que me hicieron a este foro tan importante. Es entendible, y yo quiero decirle a todos mis compañeros líderes, que yo creo que aquí es algo muy importante, que hoy sí este foro alguien mencionaba, no es cualquier cosa, es un foro que realmente a todos nos interesa, y decirles a todos que preocupémonos nosotros, los líderes, los líderes. Porque hoy tienen, todos los trabajadores hoy tienen el derecho, la libertad, como comentaba ahorita nuestro compañero periodista, la libertad de expresión. Y también tienen la libertad de elegir a sus dirigentes. Ahora ya no se impone, ahora ustedes eligen. Por eso le digo a mis compañeros líderes, de igual manera, que hoy tenemos que actualizarnos, tenemos que prepararnos para en verdad darles un buen servicio a todos nuestros agremiados, porque ellos son los que nos eligen, tenemos que capacitarnos. Así como se está creando este foro, pues tenemos que crear unos foros también, pero unos foros en donde nosotros podamos, de igual manera, prepararnos, recibir instrucciones, ya buscaremos las formas, yo creo que vamos, ya están ahorita los grupos que podemos formar como dirigentes, hoy fue muy importante, hoy es el enlace de todos nosotros, en donde sí podemos hacer un frente común entre todos, unificar criterio para beneficio de todos nuestros agremiados. De verdad, yo agradezco mucho esta invitación y decirles a todos, compañeros, compañeras, que nosotros los líderes, bueno, pues siempre estamos pugnando por las mejoras en beneficio de todos ustedes. Por las reformas que hoy se dan, en cambio, la reforma laboral, pues qué bueno porque viene a beneficiar a todos, realmente a todos en ese aspecto, de que nosotros si teníamos algún dirigente que no nos atendía, pues que se preocupen hoy los dirigentes que llevan a cabo esas situaciones de trabajo. Nosotros también tenemos empresas que representamos, restaurantes, hoteles, y sabemos que tenemos que darle la atención a nuestros agremiados, eso lo sabemos, porque así nos lo marca hoy la reforma. Las cosas cambian y tenemos que entenderlas, que así son, como deberían de haber sido desde hace mucho tiempo, que en realidad se le tome en cuenta al trabajador, que elija. Si trabajamos, pues que nos dé nuestro lugar y nuestro respeto, y si no, que nos cambie. De igual manera, no pasa nada, porque esa es nuestra labor, ese es nuestro trabajo. Aquí no se regala nada. También existen cuotas sindicales, ¿por qué no? Porque también tenemos gastos de administración, de representación, con todos ustedes, y eso es entendible, pero tenemos que demostrarles realmente el trabajo que venimos haciendo. Yo agradezco esta invitación a la diputada Yanet, diputada de Igual, la escuché, muchísimas gracias, qué gusto conocerlos, y a muchas personas que hoy tenemos el gusto de conocerlos. Nosotros nos conociamos, pero yo me pongo a la orden de todos ustedes. Mi nombre es José Amador Zúñiga, y también soy miembro del Comité Internacional. Gracias, gracias, gracias compañeritos. Muchas gracias por su presencia de igual manera a todos ustedes. Aquí se habló de equidad y todos somos compañeros de muchas diferentes organizaciones que trabajamos. Bienvenidos todos, muchísimas gracias, agradezco mucho la invitación. Gracias. Tenemos también la presencia del compañero Sergio Carlos Morales Quintana, coordinador.